Como un frágil aliento tu palabra nos llega Como el alfarero tu amor nos moldea Tu palabra es susurro, es pasión por la vida Desgarrando lo oscuro para abrirnos al día Como un nacimiento, como liberación Tu palabra es simiente que anuncia la flor Tu palabra es servida como el pan compartido Tu palabra nos guía, tu palabra es camino Tu palabra es la flor